Música Tu cariño es una promesa que me atraviesa Que navega de costa a costa en mi cabeza Ya no ves, pienso tanto en ti Porque no tengo miedo por ti Un minuto de amor perdiendo ese pacto es así Es mi corazón atleta de la paciencia Condenada a la esperanza de ese sabor Pero a mi cuando llega la noche Pa' mi alma tu cuerpo buscar Renta frente a vivir día a día y en arte de mí Yo sin ti, yo sin ti Más de penas que cubre el corazón Relataré la detente esta vez Porque viviré, viviré, viviré